Prefiero desierto bro, porque me apetece mucho pvp, este es guay Tres tíos aquí Equipos que llevan de arma Un arco Vale Mira como co... Por aquí abajo Muerto Los otros han huido cargados, ya te lo digo yo No, hay tres, hay tres ahí al fondo, eh Voy a cincuenta, me tengo que curar Cúrate, cúrate bro Vienen de frente, eh Que vengan, que vengan Se están peleando uno, Wander Se están peleando hermano Voy, voy con tres, voy a jugar, tío Lleva dos Se va corriendo uno por el fondo Vale aquí Muertos dos Uno se va corriendo por el fondo, eh En el agua, en el agua Detrás del muro De piedra ¿Qué muro? En 70 bro Uno se ha ido nadando, creo, eh ¿Lo mata? Lleva dos Hay dos aquí Lleva dos Muerto Muerto El otro tiene Wander, ya Voy a luchar a los de aquí Te disparan flechas Vete pa' atrás, bro, vete pa' atrás No he podido lootear, eh Vete pa' atrás, da igual Me tienes que ayudar, bro Bro, estoy looteando, voy pa' allá Looteado, esto ¿Tienes todo looteado? Venga, vamos a reciclar Voy muy lleno Toma, ¿puedes poner esto a quemar? Píllate ese petróleo que hay ahí Y todos los barriles de petróleo que pille Échame lo que tengas Algo de hueco tengo de compo ¿Tienes compo? Vale, esto lo puedo tirar Vale, pues cógete dos lugares de que vea Y el roto uno Toma, petróleo Venga, vámonos Llevo 525 de scrap 1100 y pico de tela Voy a hacer hoy Un 3x3 embarcadero Amigo mío ¿Qué te parece? Me parece perfecto Y aunque te pareciera Si tu opinión me importa una ¿Dónde está el primo de los mini? Esta es, ¿no? Me la juego, hermano ¿A dónde? ¿Nos vamos a una isla de cabezas? A llenarnos ¿Qué hará? Y allí mataremos algunos osos, supongo Es que en casa no hay low Ni materiales para cerrar la casa Hay que jugársela Brother Otras dos filitas de piedra llevo Ya tenemos para hacer algo de starter Meter el mini Y ahora compramos pecha de Pecha de madera, tío Problema Lo grade Pero bueno Ahora vemos lo que hacemos Lo dejo en el techo Eh... Venga, déjalo en el techo Y construyo rápido En el medio Intenta dejarlo, ¿vale? ¿Tienes la puerta de graja Que ya prendía? No, tío A 500 de scrap Uh A 500 de scrap Yes A ver, déjame Dame piedra Bueno, tengo Entra dentro y crafta balas de una Hazte una puerta doble Aunque sea, tío Eh... No Bueno, da igual Andando Es un tío En E 100 días Lo veo Si está No, no ha visto Creo, ¿eh? Lleva dos Me ha dado, ¿eh? ¿Cómo corre, eh? Le da una Muerto, muerto Hay otro, ¿eh? Estoy curando No sé dónde está La ballesta de este, tío No, aquí La del 12, ¿no? Vámonos al... Al metro Lleva flash a este, tío O sea, llevo yo Te doy Mira cómo corre, bro Llevao para arriba Había un tieso Aquí cerca Mocha hit Doble hit y mocha, ¿eh? Muerto 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 ¿Lo looteo? Sí, sí, sí Que a lo mejor lleva cosas Mira, lo están looteando Voy para arriba, ¿eh? Lo han looteado Nada, vente, vente, vente Lo han looteado, bro Un tieso viene para acá, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado para abajo Se ha matado Dios ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Qué haces? Yo no le he dado Yo no le he dado, bro Lo ha dado a él ¿Cómo le ha dado al botón? Qué asco A lo mejor hay alguien abajo, hermano No, no Pues puede ser, ¿eh? Porque ha caído hasta la mitad Nada mal, tío, ¿eh? Ya verá Ya verá Le he dado ¿Uno he echado? Lo he echado Esto es lo cago, bro Cúrate, cúrate Eh, pasa Sal rápido, ¿eh? Sal, sal Mamá Me ha dado en la mocha Qué mal, bro Qué mala suerte Te he looteado Pero tira por ahí No venga detrás mía Están aquí, ¿eh? Me han disparado Con balleta ¿Tienen mis rebos y eso? Sí, sí Están aquí full camping Yo creo que puede ser Que lleven compos, ¿eh? Van otros dos para allá Sí, sí Con la división Con la división Sí Muchas pistolas de clavo, bro Voy, tío, eso con una Tío, tío Te soy uno, tío Vamos a matar ¿Es tú el que está disparando? Sí Me mata, me ha matado Me ha matado Queda uno, ¿eh? Me ha matado Es que falla mucho, tío Queda un tieso, ¿eh? Looteándome Loote a los dos rebos Le disparan con balleta Me dispara ahora aquí Uno de la casa, ¿eh? Bro, me voy a coger el mini Y me voy a ir a otro sitio Esto está lleno de tiesos, tío Me voy a ir a la Nos vamos a ir a ir Al túnel militar, tío Esto está lleno de tiesos Está lleno de tiesos Con balleta, ¿eh? Aquí está bien, bro Bro, arranca el mini Mételo ya Mételo ya Rápido Mételo rápido, Guille Espérate, ¿por qué no? Ya, ahora va a venir Peña Lo estoy viendo Oh, oh Oh, oh Vale, ya lo sé Ya lo sé Te jodido Venga, venga Mételo Rápido, mételo Nos van a matar Corre, corre, bro Aparta, aparta Bro, me has dejado atascado Qué nervios, tío Me cago en la puta Bro, yo me quedo calvo hoy, ¿eh? Yo me quedo calvo hoy, bro Me quedo calvo hoy No puedo poner nada A ver si puedo salir Sal, sal, sal Hoy me quedo calvo, chavales No me da ni para la base ni de coña, tío Vaya desperdicio Vaya desperdicio Vaya desperdicio de todo hoy Al fin hago mi bunker Ya, ahora Quítate, bro Sí que me he dado a pato Lo pongo todo Escúchame, movemos las cosas andando Ya te lo digo desde ya Madre mía, vamos a hacer lo más loco que podemos hacer Quille Bro, yo lo que haría Es me echar un vistazo Me voy a poner la botella buzo Y tiro mar adentro ¿Qué te parece el plan? Te dejo aquí una bombona Tú llévate los hornos que quedan Las chetopetas Llévate todas las puertas Meno la primera de madera Voy, eh Guille Voy, eh Guille, que voy Guille, que voy Madre mía, sin aleta Sin aleta Guille, que entro a la casa, eh Ya, me planto la Lever 2 aquí, bro Me la suda, eh Me está dando miedo Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Eh Que me dale el tierdo Vale Vamos a cancelar esto Vamos a hacer un par de cajas Que pone aquí otra puerta más, eh Si yo me dejo ahí Me está quemando Vamos a pillar Vamos a pillar unos compillos, bro Espérate, me haces algo Una flechilla, guarda Eso es obvio Oye, vaya casa tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo? Vaya casa de aquí, ¿no? Pues Sí, pero con su multi Ya y todo, bro Y su Horno grande Quemando Bro, ¿y si te hace una oca Y un par de cartuchos? Y le empiezo a meter Y lo mato A ver si le hago deep Vete corriendo para la casa Y tráete cartuchos y una oca Se le apaga el horno, eh Se le están apagando todos los hornos El de aquí grande está encendido Ya, ya, ya Tú sigue, tú sigue Reidéselo Puerta chapa, ¿no? Yes ¿Y el techo está abierto? Si le picamos al techo Bro Trate la level 1 y el motopico Pícale el techo Por gelipollas Sí, sí Sí Pícale el techo por gelipollas Y ahora va a salir Ahora va a salir Ponte ahí Amigo mío Ponte, ponte Amigo mío No te agaches No te agaches Ya, ya Para que pueda saltar Joder, macho ¿Y por qué tengo el step? ¿Sabes? ¿Ha merecido la pena? ¡Ha merecido la pena! ¡Oh, sí! ¡Ha merecido la pena! ¡Cállate ahí, bro! Mucho Bro, le voy a grifear esto Espérate Sí, ya tenemos Voy a ir haciendo una puerta de chapa ¿Quemamos nosotros aquí? Claro Vale Vale Pues hay que poner una escalera de mano o algo ahí ¿Eh? ¡Oh! ¡Ya tenemos horno! ¿Te imaginas cuando vengan esta gente? ¿Os imagináis? Ponle Ponle una puerta ahí Sí, sí Voy a poner una puerta Pero ya nos acabamos para nosotros Estoy haciendo la cerradura ¡Ah! Vale Vamos a hacer Sí, pero vamos a hacer aquí una reformilla Que si no, no se puede entrar ¡Ah, tío! Que no me deja construir por la casa, hermano No me deja construir, tío Por el building de la casa No me deja, tío A ver desde dentro Nada, no me deja, tío No pasa nada Pues me bustea siempre que vengamos A dar madera Hay que poner aquí una escalera de mano Ya está Me bustea cuando vengamos Y ya, ¿vos ponte a la esquina? Hacemos escalera ahora, chavales Este es nuestro horno Voy a dejarla aquí con dos casas de madera Que mando a tope, bro Ahí, cuando vengamos Que caiga aquí una fila Para una boda de metal quemado Voy a dejar aquí un poquito de metal En nuestro horno Un poco de madera Y eso La madera la voy a dejar aquí Para ir quemando Y esto también Pues me llevo 1300 fragmentos muy frescos, amigo mío Vámonos Nuestro horno Pícate todas las menas que veas Pa' casa, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!